El Valle del Cauca tiene todo listo para la jornada promocionemos la vacunación que este 21 de enero proporcionará de manera gratuita a los biológicos incluidos en el esquema del programa ampliado de inmunizaciones. Aplicaremos los biológicos a los niños, los adolescentes, la mujer gestante y el adulto mayor. Muy importante que pongamos el esquema de vacunación de nuestros hijos al día. La prioridad durante esta jornada son los niños y niñas menores de 6 y 10 años que no tengan esquema de vacunación con triple viral, embarazadas, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y población de 1 a 59 años residente en municipios con riesgo para fiebre amarilla. Tenemos puestos de vacunación en todo el departamento y trabajamos con la estrategia de vacunación sin barrera. En cualquier puesto de vacunación puede ser atendido cualquier persona, siempre y cuando porte su carnet de vacunación. La meta del departamento es vacunar durante enero a 4.833 niños y niñas menores de un año y 3.916 de un año con énfasis en BCG, hepatitis B y triple viral.